Hoy se cumple lo que mi mamá me dio El dinero, todo no lo da Sin saber nada de mi ya soy el malo Pero pronto van a saber la verdad Soy real porque lo soy, no porque digo Y de tu vida tu sabrás En la vida hay ratos buenos y otros mal De lo malo siempre saco lo mejor Voy directo y piso fino en el negocio Y ya mismo sabrán quien es el patrón Si por respeto me quieren cambiar el nombre Díganme el abusador Soy amigo de los altos funcionarios Pero en esta no me pueden ayudar Tengo nominados serios de la tele Del gobierno y de fuerzas militares Siempre trucho con la nueva en el bolsillo Y tequila pa' calentar Hoy por hoy ya soy el malo de la movie Sin saber quienes también son de este clan Yo no fui quien quise nunca ser un capo Pero fui creciendo y no pude parar No se asuste si mañana me encontraran De paseo en Culiacán Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil